El lenguaje es nuestro medio de comunicación por excelencia. A través de la lengua comprendemos el mundo que nos rodea, expresamos nuestras ideas y emociones e interactuamos día a día con nuestros iguales. Pero sobre todo las lenguas son la puerta abierta a nuevas culturas, a nuevas gentes, a nuevos mundos. El idioma es seña de identidad. Con motivo del Día Europeo de las Lenguas, desde el IELPADRE MORETI RUBIDE queremos homenajear la variedad lingüística de nuestro centro y fomentar el respeto entre culturas. En este mundo, en el que vivimos, hay un momento en el que tenemos que prepararnos a pensar. Y vernos qué mundo nos rodea. Un momento en el que todos tenemos que ir a través del mismo camino. Es un momento en el que nos rodea a través de la misma manera. Es un momento en el que no nos rodea a través de la misma manera. Nosotros somos el futuro. Nosotros somos el futuro. Nosotros tenemos este poder. No podemos pensar que alguien en algún lugar que cambiará todo el malo del mundo y hará un mundo mejor. Nosotros somos el mundo de este planeta. Podemos comenzar con pequeños gestos y pequeñas acciones. ser amables, ser tolerables y comprender que mi hermano tiene el derecho de ser feliz. Ser amable, ser tolerable y comprender que mi hermano tiene el derecho de ser feliz. Sí, aprovechemos esta oportunidad. Dino, quiero básico dugu. Y el primer paso es vivir con otras culturas y aprender nuevas idiomas. Si se nos rodea a través de la misma manera, se nos rodea a través de la misma manera. Y nos rodea a través de la misma manera. Se nos rodea a través de la misma manera. Y nos rodea a través de la misma manera. Y nos rodea a través de la misma manera. Qué maravilla y qué orgullo para nuestro instituto contar con esta diversidad de lenguas y culturas tan diferentes que sin duda nos enriquecen como personas. Todo un ejemplo de convivencia y un lujo porque nos permite aprender a mirar el mundo de otra manera mucho más tolerante y flexible. Feliz Día Europeo de las Lenguas de toda la comunidad educativa del IES Padre Moret y Rubide. Lenguas de toda la comunidad educativa del IES Padre Moret y Rubide Moret y Rubide Moret y Rubide Moret